Alabanzas de los Pontifices sobre el Santo Rosario. Pío IX. El Rosario, es una oración intuitiva, pues en quince imágenes, nos pone ante los ojos los principales misterios de nuestra fe. Es un pequeño evangelio. Pío IX en su lecho de muerte. Es la devoción más hermosa que soñar se puede, toda llena de encantos y gratísima al corazón de María, amadla, rezad siempre con tierno amor y fervor. Sea este, hijos míos, el testamento que os dejo para que os acordéis de mí sobre la tierra. Urbano IV. Por el Santo Rosario llueven todos los días bendiciones sobre el pueblo cristiano. Sisto IV. Este modo de rezar el Santo Rosario es adecuado ya para honrar a Dios y a María ya para alejar del mundo lastimosas calamidades. León X. El Santo Rosario institución contra los heresiarcas y herejes pestilentes. Julio III. El Santo Rosario ornamento de la Iglesia romana. León XIII. Áncora de esperanzas del mundo. San Pío V. Propagar el Santo Rosario, los cristianos, encendidos en la meditación de los misterios, inflamados con la recitación de las preces, comenzaron a sentirse trocados en otros hombres, las tinieblas a desaparecer y a difundirse la ley de la católica fe. Gregorio XIII. Fue compuesto por Santo Domingo para aplacar la cólera de Dios y para implorar la intercesión de la bienaventurada Virgen María. León XIII. Así como en tiempo de Santo Domingo fue el Rosario un medio eficaz contra los males de aquella época, así puede contribuir ahora a mitigar las tribulaciones de la presente. Ordeno. En el mes de octubre, se rezará el Santo Rosario con exposición del Santísimo Sacramento. Decretos Pontificios. León XIII. Por decreto del 10 y 24 de diciembre de 1883, se añadiese al final de la letanía lauretana, Regina Sacratissimi Rosarii, oraprono uvis. León XIII. Por decreto del 20 de agosto de 1885, ordenó su prosecución para los años siguientes mientras durasen los tristes males que tanto vienen perturbándonos, y no se ha dado a la Iglesia a tributar gracias a Dios por haber recobrado el Papa su plena libertad. León XIII. Por decreto del 11 de septiembre de 1887. Ordenó que el oficio de la Santísima Virgen del Rosario, asignado a la primera domínica de octubre, fuese en lo sucesivo de rito doble de segunda clase para la Iglesia Universal. León XIII. Concedió siete años y otras cuarentenas a quienes rezasen cada vez la oración a San José, que se hace al final del Santo Rosario. Clemente XI. Decretó para la Iglesia Universal la festividad del Santísimo Rosario. Sisto v. Orar el Santo Rosario cede en mayor honra y gloria a Dios. Pío XII. Rezad el Santo Rosario en familia, porque es rosario rezado en común por los pequeños y por los grandes, rosario que al atardecer une a los pies de María a los que el trabajo del día había separado, rosario cuyo recuerdo los reúne en una frecuente oración y consagra la unión de toda la familia bajo la protección materna de la Reina Inmaculada del Santísimo Rosario. Benedicto XIII. Extendió a la Iglesia las nuevas lecciones históricas del segundo nocturno del Rosario. Nota, desde el Pontífice Urbano IV hasta Pío XII, se han publicado más de 140 bulas en favor y alabanzas al Santo Rosario.